Hola, hoy vamos a realizar con el plegado origami este elefante. Ya les paso a comentar que materiales necesitamos y como es el paso a paso. Vamos a tomar un billete, este es un billete falso de 100 dólares y vamos a hacer lo siguiente. La parte inferior la vamos a llevar hacia la parte superior y vamos a plegar en forma horizontal. Luego abrimos nuestro billete y vamos a generar en uno de los extremos, vamos a tomar el extremo derecho, vamos a generar dos triángulos. Bajamos ambas esquinas y generamos el triángulo. Lo marcamos bien, luego vamos a hacer sobre estos dos triángulos, dos triángulos más. Tomamos una esquina y bajamos. Tomamos la otra esquina y bajamos y ajustamos bien. Una vez que lo tenemos de esta manera, tomamos el billete y estos dobleces que le hicimos formando estos triángulos, lo vamos a llevar hacia adentro, hacia el otro extremo y lo vamos a ajustar. Cuando está de esta manera, giramos el billete y la parte de atrás la vamos a bajar hacia la base del triángulo que está del otro lado. Y ajustamos bien. Luego de ello, vamos a tomar nuevamente el triángulo, vamos a abrir y vamos a este pliegue llevarlo hasta la mitad de este ancho. Lo bajamos así y ajustamos. Luego que lo tenemos de esta manera, sobre este doblez, vamos a hacer hacia arriba otro pliegue que se junte, ahí está, ¿ven? Y ajustamos. Luego vamos a trabajar sobre el triángulo y vamos a bajar apenas para quedarnos arriba prácticamente de la mitad de la tabla que está abajo, ¿ven? va quedando de esta manera. Luego damos vuelta nuestro billete y vamos a hacer acá una pequeña, un pequeño doblez que es prácticamente la mitad de esta línea que ya teníamos marcada, ¿ven? Luego lo abrimos y traemos, ¿ven? acá está el doblez, traemos hacia adelante para hacer un doblez que sea la mitad de lo que recién realizamos, del ancho de la tabla que recién hicimos. Entonces, ahora lo llevamos hacia el otro lado, ¿ven? y nos tiene que quedar de esta manera. Dimos vuelta a la tabla que habíamos hecho recién para que nos quede de esta manera. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar esta tabla que tenemos acá y vamos a bajar y acá vamos a generar triángulos. Bajamos, abrimos, abrimos de esta manera y abrimos. Damos vuelta y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos abriendo suavemente y vamos bajando en triángulo. Hasta que baje y se arme el triángulo, ¿ven? Una vez que lo tenemos de esta manera, lo sellamos y ahora tomamos el trabajo y vamos a empezar a cerrarlo, ¿ven? Acá están todos los dobleces, vamos a cerrarlo al medio, ¿ven? De esta manera. Y ajustamos bien. Una vez que lo tenemos, ya hemos doblado al medio, lo que vamos a hacer es vamos a bajar esta punta de esta manera que se forma un triángulo vamos a introducir hacia adentro y a su vez vamos a levantar, ¿ven? Tienen que generar este movimiento y una vez que lo tienen así, recién lo cierran. Luego que está armado de esta manera, lo que vamos a hacer es, acá, darle una vuelta haciendo un pequeño, ¿ven? retorciendo la punta. Para acá, esta parte de atrás, para poder armar la cola, lo que vamos a hacer vamos a abrirlo y vamos a llevar hacia adentro de manera que nos quede la pata, las dos iguales, nos queden así, ¿ven? Y vamos a generar acá un triángulo para poder armar la cola, ¿ven? ahí Entonces, cerramos y ya tenemos armada, de esta manera, la cola, ¿ven? Bueno, ya tenemos terminado el elefante, espero que lo puedan poner en práctica y nos vemos en el próximo paso a paso. ¡Gracias!